Y el Procurador General del Estado, Diego García, se pronuncia sobre la situación legal del asambleísta Cleber Jiménez, una vez que la Comisión de Derechos Humanos le otorgó al legislador medidas cautelares. Jacqueline Rodas está en la Procuraduría. Jacqueline, ¿cuál es el panorama que avizora el abogado del Estado para Jiménez? Jacqueline, ¿cuál es el panorama que avizora el abogado del Estado para Jiménez? Jacqueline, ¿cuál es el panorama que avizora el abogado del Estado para Jiménez? De dar recomendaciones a los países en vías a proteger los derechos humanos dentro de cada uno de los países miembros. Además debemos informar que nos han dicho que a las 2 y 30 de la tarde el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, también hará un pronunciamiento sobre la emisión de estas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos dirigimos en este momento para conocer esta versión del presidente de la Corte. Por el momento, regreso a Estudios contigo, María Isabel. Gracias, Yerlin, por el reporte.